Vámonos con Luis Roberto Guzmán, que aplaude que cada vez haya más apertura en la televisión para nuevos personajes, temáticas, pero dice aún falta mucho por hacer. De hecho, hace poco él interpretó un personaje gay en una serie. ¿Cómo le fue? Él nos dice. Mucho trabajo. Lo que pasa es que, bueno, la tela abierta, pues ahí están las restricciones de la venta, ¿no? Entonces, de alguna manera también es un control social. De ver todo en su totalidad o en lo absoluto. Pero, pues, si de algo me siento como un contribuyente, es a través de estas historias poder hablar, poder abrir una plática en un lugar. A lo mejor no me caracterizo por ser un activista. Me entiendes en todos los sentidos, en violencia, de género, a las personas que tienen esa misión. Yo creo que para eso hay que tener un corazón. Siento que a través de los personajes también puede ser un act... No terminemos la frase. Puede ser un acti. Un acti. Definitivamente los tiempos cambian. Tuvimos muchos diálogos. Tuvimos mucho trabajo de mesa. El tratamiento que se le dio a esta pareja. Dentro de la historia es una pareja que se mueve a través del amor, que quieren formar una familia. Donde creo que es interesante precisamente contar este tipo de historia pues para aclarar dudas, para hablar sobre una realidad y para, de alguna manera, quitar prejuicios y estigmas. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Mira, creo que hay que aplaudir que hay público para todo. A la televisión le ha costado más trabajo, desde mi punto de vista, porque la televisión sigue siendo sí para jóvenes, sí para millennials, que somos nosotros. Pero también para gente adulta, para gente más grande que todavía no acepta este tipo de temáticas. Para eso están las series, para eso está YouTube. O sea, hay plataformas en donde ya se permite y donde no les cuesta trabajo, porque también tienes que saber a qué público le estás hablando. ¿Cuál es tu perfil de audiencia? Pero fíjate, yo creo que YouTube tiene muchas más restricciones que la misma televisión abierta. Tal vez porque está más al alcance de los niños. Puede ser que sí. Puede. Pero ya ahora tratan también con respecto a la comunidad LGBT. Por supuesto. Porque antes, cuando en las novelas aparecía alguien gay, se burlaban y era siempre, lo ridiculizaban. Y ahora ya se habla normal, con relaciones normales, como en la serie de Quién mató a Sara. Ya no es un personaje ridículo del cual a veces se burlaban. Claro. Juan Osorio lo trató muy bien. Sí, desde ahí, ¿verdad? Creo que él lo supo tratar bien, porque sí, antes era como, ay, la amiga que entonces o la que maquillaba y la verdad es que no. O sea, creo que eso ha sido importante también. Ahora, Anita y yo, hay un problema. En la comedia, estamos con una generación de cristal. Entonces, todo el mundo nos sentimos ofendidos, o sea, aludidos y demás. Entonces, la comunidad LGBTQ+, ya no les gusta que se hagan bromas de la gente gay. Por ejemplo, las mujeres ya no les gusta que se hagan bromas de la misoginia, del machismo. Es que hay de bromas a bromas. Ya, entonces, ya también los tienen maniatados a los comediantes, ¿no? No, hay de bromas a bromas. O sea, y hay bromas que han costado mucho y para mostrar lo que le ocurrió a Platanito, por ejemplo, que incluso era en un espectáculo privado. O sea, alguien lo grabó y decidió publicar ese video. Entonces, sí hay de bromas a bromas. Y es un reto, no hay que hacer una comedia más inteligente. Sí, aunque Eugenio Derbez también lo ha comentado, que sí la tienen... A Eugenio Derbez también le ha ido, pero como en feria, y al Costeño le ha ido como en feria y a todos. O sea, porque si te pones a analizar cada una de las partes de la comedia, o sea, sí hay un bullying en la comedia, ¿no? Ah, por supuesto. Pero el chiste... Sí, ridiculizar situaciones o personas. Pero en el momento en el que aprendes a reírte de ti mismo es cuando ya estás del otro lado, que eso creo que le falta muchísimo a las nuevas generaciones. A ver si no se me echan encima porque todo es desmolesto. Yo normal quiero decir algo, ¿eh? Mucho cuidado aquel que empieza a hacer bromitas de que soy chaparro, ¿eh? O Vientona, por ejemplo. ¡Ay, continuamos! ¡Ay! ¡Ay!